La República Dominicana, buenas noches, por aquí estamos, listísimos para entregarles a ustedes un súper contenido, relajado, divertido, para que se vayan a cama, ¿cómo? Relajaditos, claro que sí, para que empiecen su semana. Señores, me han traído, me han traído un semáforo a mí, pero esto es lo último, di que verde para que yo hable, amarillo para que vaya cerrando la idea y rojo para que me calle, pero esto es lo último, ¿por qué será? Porque ese verde, verde, que hable, que hable. Aquí estamos, felices, como siempre, como cada domingo, gracias a ustedes que nos permiten llegar a sus hogares, entrar y compartir con ustedes cada entrega de Pamela, todo un show. Vamos al mambo, de una vez, inmediatamente hay que comenzar este programa porque tengo invitados espectaculares esta noche y desde ahora puedo asegurarme a mí misma y a ustedes también de que la vamos a pasar demasiado bien. Yo quiero empezar nuestra entrega de esta noche invitando a uno de los participantes más aplaudidos, sí, él fue uno de los más aplaudidos de la segunda temporada de Dominicana's Got Talent. Logró acaparar la atención de todos con su agilidad y su habilidad para hacer magia. Está con nosotros Vicente Rodríguez. Ese es mi amigo, ay Dios mío, Vicente, pero es que yo no te había visto después que terminó Got Talent. Estaba un poco ocupado con el show y la cosa. No Vicente, pero déjame decirte que esa noche final, tú a mí me dejaste sin palabras, yo creo que ese show fue magnífico. ¿Qué te dice la gente después del show? Creo que... Después de tu participación en Got Talent. Muchos se quedaron sin palabras, o sea, no tenían que decirme, solamente uno me felicitaba, no traerán loco, ¿cómo? Muchos me preguntaban... ¿Cómo tú lo haces? Y tú que no puedo revelar mi truco. Había gente que está asustada y me decía, hay magia de verdad, o es que tú eres rápido. Eso es magia. Yo dije, ese es el secreto, no lo puedo decir. Claro, lo chulo de la magia es eso, no saber cómo se hace nada, simplemente dejarse llevar y disfrutar, ¿verdad? Bueno, Vicente, pues yo te tengo aquí esta noche con nosotros para compartir con toda la teleaudiencia de Pamela, todo un show, pero también porque quiero sorprender a dos grandes amigos que están esta noche aquí. Uno ya ha estado con nosotros y yo les recibo con la misma alegría como cada vez que nos visita Alex Mato. ¡Esa! ¡Hello, my friend! ¡Ay, pero cuánto swing! ¡Cuánto swing! Mi mamá me dijo que no me dio belleza, que me ayude con la ropa. ¡Oye! Ok, entonces tengo otro invitado, pero este invitado es la primera vez que viene a Pamela a todo un show, así que te voy a pedir, por favor, hay que sorprenderlo en grande, ok. Él es el hombre, sí, él es el hombre del momento, el hombre que ha acaparado toda la tensión en las últimas semanas, aunque siempre, cada una de sus opiniones siempre causan revuelo. Está con nosotros esta noche, José Laluz. ¡Ele ahí! ¡Bipi! Bueno, ya, total, nos ha saludado muy todo, y a Dios que reparta suerte, ¿verdad? Ok, chicos, vengan por aquí, José, Alex, ¿cómo nos repartimos? Salud. ¿De este lado? Ok, les presento a Vicente. Un placer, Vicente. Ya lo veo, ya lo veo. Alex y José, entonces vamos, señores. José anda con un bote de alcohol. Anda el mao. No me voy a echarme cualquier cosa, no voy a echarme cualquier cosa, ¿verdad? Sí, 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 está bien, muy bien. Perfecto. Bueno, pues estamos listos, Vicente, ¿qué hacemos? Justo estábamos hablando de lo que pasó en la final, y la duda de la gente, de si yo soy hábil, o tengo algún tipo de poder especial, yo no tengo poder. Ok. Todo lo que yo hago es pura habilidad, y me gusta dejarlo claro a la gente. Ok. Yo soy un mago sincero. Ok. Miren, por aquí tengo como siempre mi baraja de cartas. Ajá. Vamos a pasar a mezclarlo. Pamela, quiero que tengas un montón. Ok. La luz y Alex. Ok. Quiero que la mezclen hasta que sepan que no hay un orden. Ok. Ahí, hasta que estén satisfechos, la pueden mezclar. Voy a ser testigo ahora. Yo amo la magia, de verdad, ustedes no se imaginan cómo. De cerca, de cerca. Estamos listos, estamos listos. Bien, bien, por acá, la luz, muchas gracias. Pamela, ya la mezclaron, la han tocado, pero quiero que la vean. Quiero que vean que es una barja normal. Quiero que presten mucha atención a mis manos y me digan si ven algo raro. Me dicen, oye, dale para atrás porque vi un duende, algo extraño, no sé. Me avisan, ¿no? O sea, a la luz. No, todo normal, todo normal. Todo normal. Todo normal. Pamela, barja mezclada por ustedes tres. Voy a ir pasando y tú me vas a decir para donde tú quieras. Ok. Bien, voy pasando. Para. ¿Amos solamente ahí? Sí. Bien. ¿Todos vimos esto? Sí, claro. Pero tiene que ser esa. No se la muestres a nadie. Ajá, a nadie. Yo solamente. Solamente tú. Qué corita, Pamela. Me gusta, me gusta. Me gusta mi carta. La luz, toma una, la que quieras. Aún no hagas nada con esa carta, Pamela, metela por ahí. La mía. Sí. ¿Recuerda la? ¿La tienes? Sí, la tengo. ¿Es fácil de recordar? Sí, sí, sí. Pase lo que pase, no lo olvides. Ok. José, esa sí la vamos a ver todo y la vamos a firmar para que no haya otra carta igual en la baraja. Así que toma, puedes firmarla sobre la mesa. ¿Sobre la mesa? Sí, sí, yo no lo voy a ver. Se la enseñe a la cámara. Yo mientras tanto no veo. Y ahí lo tienes. ¿Me avisas para poder darme la vuelta? Y yo tengo que firmar también todos. No, 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 solamente la luz. Ah, ok. Solamente yo. Solamente la luz. Un autógrafo. Ok. ¿Listo, ya? Ok, sí. Un mago, aparte de ser muy hábil, tiene otra característica de la que le voy a hablar más adelante. Debe ser muy hábil, esa característica, y debe tener un artilugio especial. Ok. En este caso es la baraja de carta que siempre me acompaña. La luz, ¿puedes ponerla por ahí por el centro? Perfecto. ¿Por qué digo que es un artilugio especial? ¿Puedes, por favor, cerrarla? Me la he buscando. Ajá. Oye, estoy chequeando mi baile. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Él está buscando. Él es curioso. Aparte de ser hábil, utilizo una baraja especial para ayudarme. Aquí les estoy revelando los secretos. ¿Por qué es especial? Porque yo pude identificar la carta de la luz entre todas. ¿De qué manera? Entre toda la baraja hay una que cambia de color. ¿Qué? Hay una carta de un color diferente. ¿Se nota, no? Sí. No, pero... ¿Tú recuerdas la carta que tú firmaste? No. ¿Cuál fue la carta que tú firmaste? El cuatro de corazón. El cuatro de corazón. ¡Firmado! Pero, acérquense, que estamos empezando. La luz, quiero que tengas esa carta marcada por la cara y por el dorso. Pon una mano encima. Ok. Una encima de ella. No, no, pon la mano encima. La mano, la mano. La mano y ahora pon la otra. Y cuídalo ahí como lo más preciado. Alex. Otra carta. Es duro. Otra carta. Me mató aquí mismo. Y harás lo mismo que la luz, firmándola. Yo nuevamente no veo. Me mató aquí más ropa. Aquí mismo. Yo nuevamente no veo. Ok, yo estoy aquí. Yo soy tu asistente. Sí, sí. A ti toma. Tú eres corita. Tomena, no olvides tu carta y la luz. No, yo tengo mi carta aquí. Aquí no se ve, espérate. Bien, bien. Fírmala bien. Ahí se ve. ¿La tienes? Sí, ya la tengo. Bien. ¿Me puedo girar ya, no? Dale. Y es roja. Mira, yo voy tirando cartas y tú dices que pare donde tú quieras. Ahí, donde tú quieras. Para. Ahí. Sí. Con tu carta. No, no, que la pones arriba y seguimos pasando hasta que quede totalmente perdida. Entonces vamos tirando cartas por ahí. ¿Por qué yo nunca le doy a mezclar la baraja a los espectadores si la mezclo yo? Porque, como dije, son especiales. Sí. Una persona mezcla normal, así, toda la baraja. Pero hubo alguien una vez que me hizo un desorden en la baraja. La mezcló cara arriba y cara abajo. Yo no me estaba dando cuenta. Yo estaba hablando con la gente y él estaba ahí entregado. Él dijo, le voy a hacer un disparate, el mago. Le voy a hacer un desorden. ¿Qué me hizo? Es la baraja. Cartas cara arriba y cara abajo. Cartas. Cara abajo con cara arriba. E incluso, si buscamos, habían cartas cara con cara. Él dijo, le hizo un lío. Pero son especiales. Más allá de que yo sea mago. Y solamente chasqueando los dedos, se ordenaron todas las cartas. Mira. A excepción de una. Que es la carta firmada por Alex. Wow. Alex. Tu carta. O sea, de regalo para ti. Pamela, tú tienes una carta en la mente. Sí, mi carta. Y tú tienes tu carta firmada. Ay, la protegiste bien. Pamela, piensa en tu carta. Sí. ¿La tienes? No te muevas. Porque con una carta en la mente no puedo hacer nada. ¿Cómo? No. Mira. A ver, favor. Por primera vez, ¿cuál era la carta que estabas pensando? Cinco de corazones rojos. Cinco de corazones rojos. La luz revela tu carta. ¡Ah! ¡Ay! Adiós, adiós. Adiós. Párense para que peleen. Vengan, Alex. Falta. José, ven. Falta. Falta tu carta. Dios mío. Ay, Sira, ¿qué firmó? No, no me diga que la tiene ella. ¿Tú firmaste una carta? Yo tampoco, yo tengo la mía. Voy a poder ahora, José. Tengo una carta. Que es nada más y nada menos. Que la carta. ¡Y roja! Que la luz había firmado. ¿Por qué es el azul? ¿Pero dónde está el azul? La segunda cualidad que tiene un mago es que nunca dice la verdad. Pueden revisar que es una baraja totalmente normal. ¡Ay, Dios mío! Le regalamos un aplauso. ¡Vicente! Yo no sé cómo le soy. Siempre maravilloso, Vicente. Para ti es una carta ya, una firma de recuerdos. Te agradezco. Y estamos aquí en vivo. Y estamos aquí viéndolo con nuestros propios ojos, ¿verdad que sí? Se la vamos a atracar. Maravilloso, Vicente, como siempre. Gracias, viejo, gracias. Hacemos una pausa. Ustedes no se muevan esto. Apenas comienza. Literalmente apenas comienza el regreso de la pausa. Ahí, José, la luz se sienta a conversar con Pamela. ¡Qué dinámica!